Sonámbulo, criaturas nómadas de forma cambiante, de origen humano y felino. Vulnerable al arañazo mortal del gato, el sonámbulo se nutre de la fuerza vital de las hembras humanas vírgenes. Probable fuente de la leyenda de los vampiros. ¿Qué ha ocurrido? Marta y Carlton, mi madre. Nadie les ha visto desde el martes. Tu coche es un Tramsan azul con una franja amarilla, matrícula de California 2CLG592. Tampoco lo han visto desde el martes. Espero que no les haya ocurrido nada horrible, estaban tan unidos. Señora, por favor, aparte. Serio, ¿qué cree que ha pasado? No lo sé, pero está claro que a alguien no le gustan los gatos. ¿Has encontrado algo? No. Pueden verlo. Joder. Parece que la casa lleve vacía más de cien años. Pero no es así. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Santo Dios! Es solo una niña. ¿Qué lleva en el pelo? Una rosa. ¿Qué ha sido eso? 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 Gracias por ver el video.